No hay nada, no hay nada. 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 Todo esto es culpa del Estado. Ya no hay nada. Pusurin, a Karu Takako, enya no manda mavarma. No hay nada, pero un rey ya que se crea. ¡Gracias! Máñe mo atsuti, pingkir omatsami turaku, inyá anyamkari arantuk mo ati. Máñe mo atsuti, pingkir omatsami turaku, inyá anyamkari arantuk mo ati, pingkir omatsami turaku, inyá anyamkari arantuk mo ati.